Tranquila, señora, tranquila, tranquila, tranquila. A ver, a ver, a ver. Ay, no, no, no. ¡Ay! Venga, venga, doctor. ¿Qué hacen ustedes acá? He dicho que quería estar a sola con la paciente. No ve, se enchinchó. Mejor nos vamos. ¿Cómo se va a ir? Dígale, ¿quién es usted? No vale la pena. Se va a creer que ando fanfarroneando. Claro, no le diga nada. Que se quede con la espina. Señores, ¿quieren retirarse de una vez por todas? Un momentito, un momentito. Sepa que este caballero también es médico. Es el doctor Barragán Iglesias. ¿Barragán Iglesias? ¿Usted es el famoso cardiólogo José María Barragán Iglesias? Deja que yo te salvo. No, doctor. Usted se confunde. Él no es el doctor José María Barragán Iglesias. Es el hijo. ¿El hijo de Barragán Iglesias? ¿El cirujano? ¡Qué eminencia! Su fama maestro ha superado a la de su padre. Clota. Sí. ¿Por qué no te vas a la... Muy bien, doctor.